¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto, Víctor? Lo que le robaron ayer, yo un poco más. Bueno, ahí viene, verá. Verá, ahí se para a sobrar. Bueno, vamos, vamos a darle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué más dinero, mamá! ¿Qué? ¿Quién nos va a matar? Le pegaste a sus hombres. Le robaste la plata. Yo no les robé. Me estoy financiando que no es lo mismo. ¡A los dos le pegó! ¡A los dos le pegó! Sé que me estás mintiendo. ¿A dónde lo ubico, Julio? No tengo idea. ¿A dónde lo ubico? Acaba de correrse hambre. Tengo más guardado ahí. Quédate tranquilo. Con esto me sobra. Quédate tranquilo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!